Siempre me amenazas que ya quieres dejarme ¡Ándate, no te rugaré! Ya no sé de mendiga de tu mal cariño Tu amor te invito para que quieras ¡Dos, dos, 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 dos! Siempre me amenazas que ya quieres dejarme ¡Ándate, no te rugaré! Ya no sé de mendiga de tu mal cariño Tu amor te invito para que quieras ¡Díselo, díselo! Y muchas veces llorando yo te suplico Que no juegues con mi corazón Ya no he dado cuenta que tú no vales nada Eres mi volumen pues anda a ver ¡Sí, sí, sí! Y muchas veces llorando yo te suplico Que no juegues con mi corazón Ya no he dado cuenta que tú no vales nada Eres mi volumen pues anda a ver ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Arriba los sombreros! ¡Ama Willy Armas! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! Siempre me amenazas que ya quieres dejarme ¡Anda, vente, no te rugaré! Ya no sé de mendiga de tu mal cariño Tu amor te invito para que quieras ¡Díselo, díselo! Siempre me amenazas que ya quieres dejarme ¡Anda, vente, no te rugaré! Ya no sé de mendiga de tu mal cariño ¡Anda, vente, no te rugaré! Ya no lo quiero ¡Anda, vente, no te rugaré! ¡Anda, vente, no te rugaré! ¡Anda, vente, no te rugaré! ¡Eres un volumen que te rugaré! ¡Y muchas veces llorando que te suplicaré! ¡Que no juegues con mi corazón! ¡Han me dado cuenta que tú no vas a mirar! ¡Eres mi volumen que te saldrá! ¿Dónde están los santiagueros? ¡San, san, san! ¡Santiago! ¡San, san, san! ¡Santiago! ¡San, san, san! ¡Santiago! ¡A la bailarilla! ¡Con Aica! ¿Dónde está Con Aica? ¡San José de Belén! Ahí está Juancito Mesa, salud. Con mis sentimientos sin preocupación Tus palabras fueron buena mentira Tu amor te entido, ya no lo quiero Sigue tu camino a Dios para siempre ¡Fuerte, fuerte! Con mis sentimientos sin preocupación Tus palabras fueron buena mentira Tu amor te entido, ya no lo quiero Sigue tu camino a Dios para siempre ¡Fuerza, producciones! ¡Bailando! 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 ¡Así se dioce Huancayo! ¡Y la madre! ¡Con Marifiri Rópez! ¡Cantiaguera de Santiago! ¡Santiaquera! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Dónde están las alberas? ¡Dónde están las alberas? ¡Dónde! ¡Dale arriba! ¡Juye! ¡Una bulla bien fuerte!